¿Qué es General Roca? General Roca es uno de los pueblos más viejos o antiguos, digamos, de la zona sudeste de la provincia de Córdoba. Está en la zona que antiguamente fue el camino al Alto Perú, en zona que hubo postas, había una posta muy cerca de aquí, ¿no es cierto? Y este pueblo cumple 147 años. Es más antiguo inclusive que ciudades grandes que hoy ocupan, digamos, como capital administrativa, se han agrandado mucho más en razón de las industrias y todo lo demás. Roca se ha mantenido como un pueblo chico, actualmente tiene alrededor de 4.000 habitantes y es agroindustrial. Pequeñas industrias son un poco el futuro para estos pueblos y la producción agropecuaria en la zona de La Pampa Húmeda, que es la base de la economía de la zona. El Cine Teatro France data del año 1929. Tiene toda una historia. Se llama el Cine Teatro France justamente porque la fundadora fue doña Luisa France, una productora agropecuaria que en plena crisis del año 29 y 30, ante la carencia de trabajo y como una contribución al pueblo, construyó tres o cuatro edificios que son un poco emblemáticos dentro del pueblo. Entre ellos está el cine, un hotel que está pegado y que en este momento está inactivo, se está tratando de recuperar, y dos o tres lugares más, un lugar para consultorio médico. Bueno, o sea que tiene toda una historia de gente que se preocupó por el pueblo allá en aquellos años tan difíciles. El cine llegó a ser prácticamente un lugar tan abandonado que estaba a punto de caerse. Nosotros lo recuperamos hace alrededor de cuatro años con la contribución de Javier Faroni, empresario teatral que nos aportó unos fondos y el municipio aportó el resto de los fondos y hoy es un poco el centro del desarrollo cultural del pueblo, no solamente con espectáculos de teatro, de cine. sino también con exposiciones de artes plásticas, charlas, debates y todo lo que se puede meter dentro de un ámbito cultural como este. Y con respecto al aniversario del pueblo, además de todo lo cultural que estamos organizando, espectáculos de teatro, va a haber espectáculos musicales, el día 20 va a haber una feria de artesanías en la plaza con espectáculos musicales también. Y además de eso, el día 24 de octubre, que es justamente el día aniversario del pueblo, vamos a inaugurar la nueva estación de ómnibus oficialmente, ya está funcionando, sobre la vieja ruta 9 y la parquización y rescate que hicimos de todos los 500 metros más o menos de ruta vieja que dan sobre el acceso a la autopista, que ha sido parquizado, iluminado, le incluimos bancos, aparatos de gimnasia y que se ha transformado en un área de paseo y de caminata.